La cifra de muertos por las violentas protestas que asolan a Chile contra la subida del precio del boleto del metro se elevó a 15 y cientos de heridos, además de 2.000 detenidos, mientras que las autoridades extendieron el estado de emergencia y el toque de queda en varias ciudades. La policía de Carabineros informó la madrugada de este martes que una persona falleció electrocutada durante el saqueo a un supermercado en el centro de Santiago, de acuerdo con el diario La Tercera. La Armada señaló por su parte que una persona falleció la noche de lunes en la ciudad de Talcahuano, a unos 500 kilómetros al sur de Santiago, luego que fue atropellada por un camión militar, cuando los soldados buscaban terminar con otro saqueo en el lugar. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, decretó un toque de queda en varias regiones del país. Este toque de queda rige para Santiago y toda la región metropolitana desde hace tres días. Este lunes Piñera anunció que la medida se extendió a la región de Valparaíso, la provincia de Concepción y las ciudades de Antofagasta, La Serena y Coquimbo, Rancagua, Itálca y Valdivia. El mandatario propuso el lunes un diálogo para llegar a un acuerdo social que permita una salida negociada al peor estallido social en varias décadas en el país sudamericano. En su mensaje, Piñera dijo que se reunirá el martes con líderes partidistas, tanto de gobierno como de oposición, para poder explorar y ojalá avanzar hacia un acuerdo social que nos permita a todos unidos acercarnos con rapidez, eficacia y también con responsabilidad hacia mejores soluciones a los problemas que aquejan a los chilenos.